Pues nada, creo que mi amiga tiene razón en que es mi cuerpo, ¿no? Y yo decido qué hacer con él. ¿En dónde está el padre de ese hijo? ¿En serio se va a hacer la actitud? Vete a tu casa y resuelve lo que tengas que resolver. ¿Dónde está? Que así sea, yo lo contacto. ¿Dónde está tu amante? Que es dolor. Que pues ella es dueña de su cuerpo, puede hacer lo que quiera con su cuerpo. Y pues está pensando seriamente en interrumpir su embarazo. En donde Gabriel le comenta que quién es el padre de la criatura. Así que dicho capítulo será bastante interesante. Recuerda suscribirte a este canal, tu telenovela día a día. Si es que este video fue de tu agrado, que tengas una excelente noche. Y nos estaremos viendo muy pronto en un próximo video. Hasta la próxima.